Gracias a una alerta emitida por Migración Nacional, se frustró la salida del país de seis menores de edad acompañadas de una familiar de 24 años, quienes intentaban cruzar la frontera por Rumichaca hacia Colombia, luego de no conseguir su propósito vía aérea por el aeropuerto de Quito. Bueno, la Policía Nacional fue activada por el tema de una alerta de migración nacional, en donde una persona iba a salir con unos niños desde la ciudad de Quito por el aeropuerto, y es así que pues migración no les deja salir por el tema de una migración riesgosa, y es así que los niños intentan con esta persona viajar por tierra hasta el puente internacional de Rumichaca, pretendiendo igualmente pasar por este puente hacia el vecino país de Colombia y continuar su paso posiblemente hasta Estados Unidos. Es así que nos alertan y nuestras unidades especiales proceden a detener, digamos, el paso de los chicos y regresarles a sus familias en su provincia de origen. El destino de las menores de edad era Estados Unidos, pero por pasos irregulares como indocumentadas, por ello la unidad especializada de menores de Inapén evitó que crucen la frontera y fueron puestas a buen recaudo para que retornen a su tierra natal. El día de ayer, a través de funcionarios del Ministerio del Interior, recibimos una llamada telefónica de alerta que seis adolescentes acompañados de una persona mayor de edad iban a ser trasladados al vecino país de Colombia y con destino final Estados Unidos, los mismos que fueron abordados y posterior recuperados por personal especializado de la Policía Nacional. De igual manera, pues los adolescentes fueron puestos a buen recaudo y con las recomendaciones del caso retornaron hacia sus domicilios en la provincia de Cañano. Bueno, como le explicaba, el tema de la migración riesgosa por el conocimiento que tenemos de que no van a hacer paseos, sino más bien van a atravesar por vía terrestre el desierto de Darien, que obviamente estaría en peligro su vida y por ser menores de edad, pues sea coordinado con migración para que no se permita la salida del país por el tema de la migración riesgosa. No se descarta que las menores intenten nuevamente salir del país, sea por los pasos regulares o irregulares de la frontera. Por ello, la Policía Nacional se mantiene alerta para evitar desenlaces fatales con los compatriotas que optan por la migración irregular. Así es, no descartamos que no solo ellos intenten pasar otra vez, sino pues tenemos muchas familias que están ya en el exterior e intenten llevar a sus familiares, en especial a los chicos menores de edad. Es por esto que nosotros estamos siempre activados como Policía Nacional con nuestras diferentes unidades, tanto INAPEN como el Servicio de Migración. La migración irregular no es nueva por este paso fronterizo, pues los casos son recurrentes principalmente de ciudadanos del austroecuatoriano, cuyos padres viajaron ya a Estados Unidos y pese a ser irregulares, intentan llevar también bajo ese mecanismo a sus familiares. Sí, una vez al mes o dos veces al mes se está dando este caso dentro de nuestro país, en lo que es la frontera con Colombia a través de Tulcán, en el puente de Rumichaca, pues tenemos ya en lo que va del año alrededor de unos 7, 7, 8 casos en los cuales se han visto inmiscuidos niños, niñas, adolescentes que son trasladados por familiares, no precisamente los progenitores, porque los progenitores ya se encuentran en Estados Unidos. Y también pues el caso que tuvimos en el cual se produjo la aprehensión de una ciudadana por el presunto delito de trata de personas, la cual sí ya había recibido dinero para trasladar a los niños y pues eso ya se juzgó a través de la ley y se puso a buen recaudo a los niños y adolescentes que fueron recuperados. Bueno, de los primeros acercamientos que se realizó el día de ayer, no fueron como en el anterior caso a través de dinero, sino más bien se trasladaban con una familiar que estaba a cargo de los 6 y que era familiar directa de los 6 niños, niñas y adolescentes. Bueno, actualmente los progenitores pueden entregar a un familiar, sí, a través de una notaría el permiso de salida del país, sí, y es a través de este permiso que se está haciendo mal uso y se está trasladando a los adolescentes, a los niños a través de pasos irregulares y obviamente exponiendo la vida de los menores de edad. Bueno, en días pasados se tuvo conocimiento de que este mismo grupo de personas estaba en el aeropuerto de Quito, tratando de trasladarse al vecino país de Colombia para posterior, pues como destino final llegar a Estados Unidos. Estamos alerta de igual manera porque no está por demás que tal vez quieran pasar a través de manera irregular y lamentablemente pues ahí sí ya se tomará otras acciones. Una mujer fue detenida hace un poco más de un mes intentando sacar del país a otro grupo de menores de edad por Rumichaca, sin justificar ningún nexo familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!